Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, hoy día, domingo, nuestras bendiciones a todos. Vamos a proceder a leer un comunicado oficial del Ministerio Público relacionado con los más recientes acontecimientos vinculantes, todos ellos, a la partida de Venezuela hacia España del ciudadano del mundo González, por último. Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género, yo pudiera decir, de comedia, no sé. De teatro bufo. Iniciada este año 2024 y que se denominó de manera fatídica hasta el final, nada más el nombre era ya fatídico. Yo diría que tuvo su última puesta en escena esta noche del día sábado, 7 de septiembre, cuando su principal protagonista, el mundo González Urrutia, escenificó su despedida, ¿no?, en la pista del aeropuerto de Maiketí, aquí en Caracas. Se pudiera decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes. Que tuvo una actriz secundaria que hizo el papel de villana, la cual, por cierto, en los tres capítulos ya finales de la obra, que contó con un muy escaso público, no fueron a ver esa obra de los últimos tres capítulos. Al principio no tanto, pero al final nadie, aparecía montada de primía y solitaria en un camión sin que el protagonista principal de dicha obra, denominada ya de una forma escabrosa hasta el final, quisiera acompañarla a ella, ¿no?, en esos agonizantes capítulos, ellos, a pesar de que algunos espectadores ya sabían que lo amenazaba vía telefónica, de por qué no iba, esas escenas se evidenciaron en capítulos anteriores, cuando la que fungía de papel de villana amenazaba al protagonista estelar, de esa mediocre obra, arrebatándole el micrófono, cuando él iba a dar su parlamento, ¿no?, que le tocaba, porque era una obra a dos, una actriz villana y un señor mayor que hacía el papel de protagonista principal, pero la actriz villana no le dejaba darle al parlamento, le quitaba el micrófono, etc. Ya lo que vamos a ver después serán capítulos que serían refritos, refritos repetidos de ya una obra que llegó a su final. En tal motivo, bueno, le toca a este Ministerio Público porque cumplió un rol estelar sumamente importante al momento de recibir el apoderado judicial de El Mundo González Urrutia en esta sede por mi persona y nuestro equipo y al fiscal que lleva la causa que se le inició. Y en ese aspecto tan importante, que ya dimos detalles sumamente exactos de lo que ocurrió, hoy nos toca con este comunicado, digamos, sellar uno de los momentos más, yo diría, decisivos de la causa que se inició en contra de este ciudadano de El Mundo González Urrutia. Procedo entonces a leer el comunicado que reza sí y al cual se lo vamos a distribuir a todos los representantes de los medios nacionales e internacionales presentes el día de hoy. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela se pronuncia ante la comunidad nacional e internacional respecto de los últimos acontecimientos ocurridos con el ciudadano de El Mundo González Urrutia, quien había sido solicitado mediante orden de aprehensión por sus reiteradas incomparecencias ante citaciones realizadas por la Fiscalía 58 nacional para ser entrevistadas por la Fiscalía 58 nacionales e internacionales para ser entrevistados. Punto 1. Este Ministerio Público tuvo conocimiento de primera mano del momento exacto en que el ciudadano Mundo González Urrutia ingresó a la Embajada del Reino de España en Caracas. Luego fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada por este en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y las relaciones diplomáticas entre estados. Punto 2. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. En consecuencia, este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69 haya otorgado el salvoconducto correspondiente. 3. Una vez que en su comunicación al Ministerio Público, recibida el 4 de septiembre, el ciudadano Edmundo González Urrutia expresó su reconocimiento a nuestra autoridad como Fiscal General de la República y las competencias que tiene la institución que dirigimos en base a la Constitución y la ley, este Ministerio Público ha mantenido la estrecha comunicación establecida durante los últimos días con su apoderado judicial, con el apoderado judicial del señor González Urrutia, abogado José Vicente Aro, a los fines consiguientes de la causa que investiga este despacho. Caracas 8 de septiembre del año 2024 y allí, como pueden ver, está la respectiva firma correspondiente a este comunicado oficial que vamos a proceder a entregar a los representantes de los medios de comunicación aquí presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.